Antes de, hola, antes de YouTube, es obvio, hasta me van a ver distintas siempre, siempre al que me ven antes, me dan, que yo como hago mi trabajo en YouTube, como tengo mi Playstation, como tengo mi Playstation, mi Compu, mi Playstation, mi Compu, mi Lucis, mi Profis, no, mi Pene. El caso es... El caso es de mi cuarto como tengo mi, mi cuarto. El principal. Vamos a pasar con la decoración. Acá. Acá. ¿No tenemos Federico? Ahora acá. ¿No tenemos Federico? Ahora acá tenemos Federico. ¿Qué pasa? Y acá está el Machin Boom, que la todos conocemos, desde la serie de Ram Bolseta. Acá está mi... Acá está todo mi conjunto de... Un millón de suscriptores. Y acá desde el momento, de cien mil suscriptores. Bueno, como sea, vamos a ir viendo. Acá está el Playstation. El Playstation. Lo voy a conocer. Ahí hay el Playstation. Ahí está mi hermano. ¿Dónde voy, Gabriel? Y bueno, yo también me ha dado siempre, siempre mostrar, bueno el que siempre muestro, siempre me gustaría mostrar al fan su rique. Bueno, empezando de esto, yo suscribí en los comentarios. Vamos a hacer ahora las preguntas sobre los comentarios que me han dicho sobre eso. Primero en los comentarios me han dicho, los hermanos, todos los pedidos, preguntas de la semana. Entonces, a empezar, vamos, entonces, a empezar. Bueno, ya lo que explico. Lo malísimo que hemos tenido, hermanos, no sirve, si no, ni nada, ni a hacer adicción. Bueno, si fuera un sueño, y no tendría que hacer un sueño, bueno, a cualquiera le puede pasar, es un sueño. Bueno, si sueño, pero si tendría ser suscriptora, así mira, ser suscriptora, yo me lo mandaría al carajo. Como siempre, ya, entonces, empezando al video que yo empecé en mi escena de sucripto. Bueno, yo empecé a grabar cuando era como el 2015, 2016, en este año, en este año, pero yo, yo quise, empecé a pensar todo esto. Que yo quería hacer esto, pero, es que mi problema es, que yo no empecé, yo no me di cuenta que yo tenía, que bueno, que yo puse un rap, que solo hemos llegado dos vistas, realmente, dos vistas, nada más. ¿Por qué? Porque yo empecé, empecé, ayer creo, subí ese video, creo que subí, hoy lo subí, porque me di cuenta que en los comentarios me dijeron eso, entonces yo lo dije. Pero bueno, yo no, yo no, yo no lo invité, cuando yo intenté invitarlo, pero lo que, no lo invité, no lo invité, mi mamá, se enojó, pero no se, no bueno, no se enojó a tal vez, no sé, el problema que yo, este, yo tú, no lo dije, bueno, no lo pude, entonces, bueno, Bueno, ahora, hay una pregunta muy curiosa de algo, los pelones pueden volar, dice Germán, que nos dijo, los pelones, si pueden tener menos pelos, pueden volar, el Germán, el pelón, bueno, realmente, realmente, no puede ser, si fuera un sueño, ahí podía ser, porque en la vida realidad, no se puede, no se puede, ¿por qué? Primero, porque eso no tiene ningún poder, ni alguien, ni un amigo mágico, que te dé un poder, porque los poderes vienen de la magia, pero yo no tengo, como ejemplo, que no pude, yo intenté eso, bueno, como sé, todos son, me han preguntado, por algo, Creo que nadie lo sabe, pero yo no sé, Creo que yo, que nadie lo sé, Oh, no, esperen, esperen, no se lo tenía, no se lo tenía, lo tenía, Lo tenía, Pero lo tenía por acá, Yo ya te dije, este niño no puede ser la excusa para que tú no hagas tu trabajo. Y ya, que te llegan a hacer cosas, es demasiado. Yo ya lo voy a hacer, que era una caja de fósforo que yo le pide, que me lo comentaron. Yo no pude mostrarle por qué. Ponte de ahí. Que yo no pude. Yo ya lo hice hacer, yo lo hice antes, yo lo hice antes. Yo espero que lo hayan todo el video y se me despido, chao.